Lo que se dice o se hace a veces, no tiene seriedad ninguna. Se dicen cosas a veces o veces, palabras de mala fortuna. Con una foto tuya a mi lado, mi puño se cierra de gran emoción. Tengo guardada una taza de café, dejaste tus labios marcados color corazón. No me digas ahora que tengo que ir, sería demasiado tarde para revivir. Yo me he podido equivocar una y otra vez, pero dejarte no puedo, no puede ser. Lo que se dice o se hace a veces, no tiene seriedad ninguna. Se dicen cosas a veces o veces, palabras de mala fortuna. Pero uno se arrepiente de inmediato, en el fondo cada uno es sensato. Reconoce el defecto que tiene, pedir perdón es lo mejor que tienes. No me digas ahora que tengo que salir, saldría de esta casa solo para morir. Si te hice algo malo, perdóname, ya te lo pedí y te lo vuelvo a insistir. Lo que se dice o se hace a veces, no tiene seriedad ninguna. Se dicen cosas a veces o eses, palabras de mala fortuna. Con una foto tuya a mi lado, mi puño se cierra de gran emoción. Tengo guardada una taza de café, dejaste tus labios marcados color corazón. No me digas ahora que me tengo que ir, sería demasiado tarde para revivir. Yo me he podido equivocar una y otra vez, pero dejarte no puedo, no puede ser. Lo que se dice o se hace a veces, no tiene seriedad ninguna. No me digas ahora que tengo que salir, saldría de esta casa solo para morir. Si te hice algo malo, perdóname, yo te lo pedí y te lo vuelvo a insistir. Lo que se dice o se hace a veces, no tiene seriedad ninguna. Se dicen cosas a veces o eses, palabras de mala fortuna.